Segundo bloque de Infiltradas y seguimos acá en este increíble salón con todo el trabajo hermoso que han hecho las chicas, la verdad, han dejado precioso las chicas de TES, eventos y también las chicas de Estudios del Valle. Exacto, todo el mobiliario que vemos, el sillón, los manteles, toda la parte de vasos y demás, las chicas de Estudios del Valle, los centros de mesa, hermoso el trabajo, todo para acá atrás se ve realmente lo que es el Salón Divino con una capacidad para 230 personas. Y también Reina Sofía Caterin, que también estuvo trabajando con Leandro, con su esposo. Su hija se llama Sofía y por eso se llama así el Caterin, que tiene también muchísima variedad, muchísimas cosas ricas. Un emprendimiento familiar. Exactamente, qué lindo, ¿no? Sí, hermoso. De los que nos gustan las Infiltradas. Es verdad. Como te decíamos hoy, los presupuestos se van amoldando, son personalizados, vos venís, siempre hay una entrevista previa, contás qué es lo que querés. Y tanto Tese Ventos, Tania, Ivani, de Reina Sofía Caterin, te organizan todo, te solucionan todo, te asesoran con todo. Sí, son muy flexibles las chicas, es verdad. Además, como decías vos recién, te asesoran, nos explicaban hoy todo, todo lo que podés traer para el evento, qué ideas podés tener. Exacto. La verdad que es súper completa la propuesta de las chicas. Así que no tenés que dudarlo más. En esta primavera, que ya se viene con todo, porque ya estamos en septiembre, es el mes para celebrar, contactate con ellas. Y hacé la fiesta de tus sueños. Y atención que estamos en pleno centro, San Martín 1373 es la dirección. O sea que, por ejemplo, para los chicos es fantástico. Fantástico, no te cuesta nada llegar. Y tampoco volverte. Exactamente. Así que este lugar es imperdible. Es el indicado. Y ahora sí te cuento a vos que estuve en Satén Lencería Fina, porque estuvimos conociendo todo lo nuevo, ¿no? Sí, qué hermoso. Todo lo nuevo y lo vemos ahora. Estamos en Satén Lencería Fina porque atención que llegó todo lo nuevo para nosotras, chicas, para los hombres y también para los más chiquitos. Y te vas a enloquecer también con toda la línea nueva de lencería acá en Satén porque tenés de todo. También vas a encontrar las estampas que son tendencias, flores, mucho animal print si te animás, encajes, transparencias y los colores pasteles que son tendencias. ¡Gracias! 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 Las estampas también son protagonistas en los trajes de baño. Vas a encontrar trajes de baño centerizos, tankinis, bikinis. Y acá en Satén tenés una gran variedad, así que vení y date una vuelta. Y por supuesto también vas a encontrar todo lo nuevo para los hombres y para las más chiquitas. ¡Gracias! 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 Para estar cómodas en casa, siempre encontrás toda la línea de camisones y de pijamas. También vas a encontrarlos en un montón de estampas. Vienen los lunares, las flores, las rayas, camisas que también las podés usar para urbano y la línea más romántica de todo el encaje, moños en la espalda y mucho seda y mucho satélite. ¡Gracias! Y ahora que arrancaron los días más lindos para salir a hacer deporte vas a encontrar toda la línea nueva deportiva en Satén. Vas a encontrar estampas, flores, colores claros y pasteles que son súper tendentes. ¿Qué estás esperando? Date una vuelta por Satén, lencería fina y llévate todo lo nuevo. ¡Qué lindo todo, Satén! Tienes un montón de opciones. Exacto. Hay para todos. Para todos los gustos también. Así es, a vos. Y ahora te voy a invitar a que veamos la nota que hizo Belu en el Instituto Médico del Parque con el Dr. Bolsán. Sí, es cirugías reconstructivas de abdomen. Si estuviste embarazada, se adelgazaste mucho, querés recuperar toda esta zona, atención porque el Dr. Bolsán nos cuesta todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al Instituto Médico del Parque. Hoy vamos a hablar de cirugía abdominal. Estamos en el Instituto Médico del Parque y hoy vamos a hablar un poco de las cirugías abdominales. Por ahí si perdiste peso, si tuviste un embarazo y necesitas verte un poco mejor, bueno, Santiago Bolsán nos va a comentar un poco qué alternativas hay. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien, bien. Mira, la alternativa muchas veces es quirúrgica, que es la indicación para cuando tienen el abdomen en el delantal, que juega, que el tejido ya excede. Muchas veces se trata en forma quirúrgica. ¿Qué es lo que se hace? Resecar ese excedente de piel. Se trabaja también sobre la pared abdominal, fortaleciendo lo que es la parte muscular de los rectos anteriores del abdomen para darle más firmeza. Siempre se le explica al paciente que debe ser una cirugía en la que hay que tomar muchos recabos para el pre y para el postoperatorio. La verdad que es una cirugía que evoluciona bien, que lleva cuidados de una faja abdominal por más o menos 20 días un mes, con cuidados generales y que resuelve muy bien. Y la cicatriz es el gran dilema de esta cirugía, pero es inevitable. Hay veces que se puede esconder de una manera, a veces que no tan bien oculta y a veces que es más grande, a veces que más chica. Y tiene también sus indicaciones, porque hay cirugías para el abdomen que son mínimas y hay otras que son un poco más amplias. Más complejas. Pero es la solución y la verdad es que abordarla para esta altura del año es importante para aprovechar para el verano, ¿no? Sí, para sentirse mejor y poder ponerse la malla, ¿no? Al momento de ir a la pileta o ir a la playa sinvergüenza. Y es la alternativa. Lo quirúrgico para cuando el abdomen cuelga es la alternativa. Como vos bien decís, después de un embarazo, cuando han perdido mucho peso, postcirugía bariátrica también se utiliza, es la indicación. Bueno, ¿y qué rol juega la lipoaspiración? Bueno, la lipoaspiración tiene su indicación. Es decir, cuando hay una relación de lo que es contenido y continente, vos podés vaciar el contenido porque siempre va a sobrar el continente que es la piel. Bueno, para esos pacientes es la cirugía que ya acabamos de hablar. Ahora, la lipoaspiración es para aquellas adiposidades localizadas en el cual vos bajás de peso y no podés eliminar. Entonces, la lipoaspiración se inventa para eso y tiene su indicación. En algunos pacientes que vos lo indicás perfectamente, resuelve bárbaro. Un poquito de moretones hacen, pero moldea. Siempre moldea, la lipoaspiración saca grasa y moldea. Después el abdomen y la piel se van pegando y se van adecuando para marcar bien la cintura. Es una buena alternación para las piernas, para cualquier parte donde haya adiposidad localizada. Bueno, supongo que después de tanto de uno como de otra cirugía, hay un tratamiento que seguir, hay pasos a seguir, la alimentación, la vida saludable también son un requisito para que estas cirugías tengan éxito, ¿no? Por supuesto, es fundamental. El apoyo del paciente en todo lo que son las cirugías abdominales es fundamental. Y también está lo no invasivo, que son otras alternativas, dentro de ellos la mesoterapia, ultracavitación, ultrasonido, drenaje linfático. Hay muchas alternativas que acompañan al tratamiento posquirúrgico y que la verdad resuelven bien y eso hace que la duración de la cirugía se extienda también en el tiempo. Bueno, ¿y con cuánto tiempo se programa una cirugía si alguien nos está viendo? Y bueno, por ahí tiene la inquietud de venir una consulta, ¿con cuánto tiempo por lo general se programa? Por ahí vienen a la consulta gente que ya viene bajando de peso, entonces yo muchas veces los dejo que terminen de, según su nutricionista, hacer la curva y donde generan la meseta, muchas veces se plantea ahí trabajar. Siempre hay que aprovechar que el paciente pierda la mayor cantidad de peso posible. Después se le pide todo el prequirúrgico, lo que es laboratorio, lo que es electro y en base a que todo esté bien, se planifica la cirugía sin ningún tipo de problema, siempre con anestesia general. Bueno, así que es un trabajo en conjunto, ya saben quienes nos están viendo, quieren sentirse mejor, viene el verano, estamos con tiempo y por ahí tienen eso que les está molestando, bueno, ya saben que pueden hacer su consulta, ¿no? Los esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Espectacular, la verdad que Santiago siempre, su forma de explicar, su forma de contarte todo te da muchísima tranquilidad y siempre estás en las mejores manos, ¿no? Las mejores manos. Frente a esas cirugías que por ahí uno le da un poco de miedo, temor. Te sentís seguro con ellos. Segura, con los mejores profesionales. Exactamente, así es. Y ahora te contamos que Lactes de Esperanza Blanca abrió sus puertas en la ciudad de Paraná, en calle 25 de Mayo y Belgrano, con una variedad de productos imperdibles, porque como te mostrábamos la otra vez, hay de todo, ¿no? De todo, Agos. Tenés la nueva línea de ellos, la línea Paulini con todos, bueno, fiambres, todos quesos súper frescos, tenés quesos semiduros, blandos, fundidos, quesos cheddar, toda la feria de ellos también de productos frescos, súper completa, con la mejor calidad, además en pleno centro. Sí, productos regionales con la calidad de siempre. Exacto. Muy buena, muy buena. Muy buena y además tienen una web súper completa donde ahí podés entrar, podés ver todos los productos que tienen, porque son muchísimos, está toda la información nutricional de cada uno de ellos, como decimos con Agos, con la mejor calidad Lactes Esperanza Blanca acá en la ciudad de Paraná. Te cuento a Agos que estuve con Juli Casablanca, nada más y nada menos que con tu cuñada. Así es, con la que más sabe de moda exactamente. Estuvimos en Reina Madre armando todos los looks para esta nueva temporada y ella que sabe tanto nos contó absolutamente de todos los colores, todas las estampas y todo lo que se viene para esta nueva temporada, mirá. Y estas son las notas que nos encantan, estamos en Reina Madre conociendo todo lo nuevo de la mano de Juli Casablanca, nuestra asesora de imagen, ¿cómo estás tú? Bien, muchísimas gracias. Con ganas de mostrar todos los colores que se vienen este año, son increíbles. Increíbles. Esta es la época que nos encanta, cuando ya llega todo lo nuevo salimos corriendo y por eso queremos saber y que nos cuentes todo en esta nota, qué colores, qué estampas y para qué cuerpos también fundamental, ¿no? Genial, genial, genial. Con los colores tenemos una sorpresa porque realmente se utilizan muchísimo, de los tonos vibrantes hasta los tonos bien pasteles. Tenemos que tener en cuenta que los tonos vibrantes, que son bien saturados con mucho color, también tienen que ir acompañados con la piel, que sea una piel bien contrastante, como Hu, que... Claro, sos cálida, por ejemplo, que en mi caso... Sos cálida, que es tu caso, y sos una cálida bien contrastante, que tenés bien tonos saturados, entonces podés usar un rojo bien saturado. Por mi parte también soy cálida, pero soy más homogénea, tengo colores como más claritos y no tengo tanto contraste, entonces voy a utilizar colores más suaves. El neomín... El lila es tendencia también este año, ¿no? El lila es hiper tendencia, pero tienen que tener cuidado. Yo no lo puedo usar, por ejemplo, yo me lo pongo y no me veo. No, lo podés usar, pero lo podés usar cuando estás bien bronceado, porque tiene mucha luz, mucho blanco y el blanco es muy frío. Lila y después el neomín, que es como un lima, ¿no? Sí, es como un lila más tirando a verde y después tenemos también un celeste, el rosa, un natural, todos los colores naturales, también terracotas. ¿Qué pasa con el tema de los estampados? ¿Busco estampados grandes y tengo un cuerpo más bien chiquito o más bien grande? No, tenemos que saber que todo lo que le pongamos a nuestra silueta natural, que es nuestro cuerpo, va a dar volumen. Entonces nosotros tenemos que manejar ese volumen. Cuando el estampado es muy grande, nos da más volumen. Más volumen. Entonces nosotros tenemos que saber dónde queremos poner más volumen y si queremos más volumen en nuestra silueta. Claro, está bien. Entonces si queremos por ahí parecer un poco más estilizada, mejor utilizar los estampados más pequeños y si por ahí queremos en alguna parte ponernos más volumen, por ejemplo, si tenemos poca cola y queremos tener más, nos ponemos un pantaloncito con unos estampados bien grandes. Bien grandes. Y también las rayas, tendencia. Las rayas son súper, súper tendencia que también, como todo, hay que equilibrarlo. Y hay que tener cuidado. Cuando ponemos todo lo que es rayas en diagonales, es mejor para todos los huellos. Todo lo que es vertical, obviamente, siempre nos va a ser más estilizada. Y todo lo que es horizontal, por ahí nos corta un poquito. Y hay que tener cuidado con darle cortes a nuestro cuerpo porque nos achica demasiado. Y lunares, Ju. Lunares, si vienen muchísimo. Me gusta. El polka dot vuelve del año pasado. El polka dot es el lunarcito chiquitito. El lunarcito chiquitito. Y también está buenísimo para los que por ahí tenemos mucho volumen y no queremos agregar. Sí. Los lunares chiquitos están muy, muy buenos. Bueno, y sacamos ropa de fiesta también. Me encanta también. Mucha noche acá en Reina Madre. Una buena pollera no te puede faltar esta temporada con un lindo top, ¿no? Las polleras vienen asimétricas. Sí. Medio como hawaianas, ¿viste? Que se te ve una pierna y la otra no. Y la otra no, me gusta. Y eso también está buenísimo porque es otro elemento del equilibrio corporal. Claro. Entonces, lo asimétrico generalmente ayuda muchísimo en los lugares donde no queremos mostrar la totalidad. La totalidad, me gusta. Y brillos, lentejuelas también. Lentejuelas vienen azul, todo lo que es futurista. Metalizado, lentejuelas. Ojo con el dorado ese viene mucho. Mucho, mucho. Lindo el dorado, ¿eh? Lindo. Y un consejo que les doy, las cálidas, dejen de usar plateado, por favor. Porque estamos muy acostumbrados a usar plateado y la verdad que el dorado embellece muchísimo a las personas cálidas. Sí, levanta. Es genial, aparte para tu tono de ojos, tu tono de piel, te va a dar brillo. Súper claro, Fuu, me encantó. Llegó todo esto en Reina Madre y mucho más. Llegó todo lo nuevo. Así que veniste corriendo para acá. Gracias. Gracias, Linda. Como siempre. No lo voy. Impresionante toda la validad que tiene Reina Madre para todos los cuerpos, para todos los estilos. Hay un montón de opciones y hermoso todo lo que se viene para la nueva temporada, ¿no? Sí, exactamente. Y con Juli, que yo siempre digo, yo te llevaría a mi casa y te pondría conmigo en mi placar para que me ayudes. Porque sabe todo, te arma todos los looks con mucha simpleza. Me encanta cómo labura. Así que date una vuelta por Reina Madre y llévate todo eso que te gustó. Y ahora sí, hacemos la segunda pausa de Infiltradas. Bien cortita, quedate ahí. Nos vamos con más a Moviascar, ¿eh? Sí. Porque Josefina está siendo dulce de leche. Sigue recorriendo, yendo a lugares hermosos. Sí. Así que bueno, nos comparte un poquito de su viaje. Exactamente, ya venimos. Y este es el bellísimo Parque St. James, que está frente al Palacio de Buckingham. Acá vienen todos los londinenses. Hoy es feriado, así que está llenísimo de gente. Es muy, muy, muy lindo y además tiene muchos animales, pelicanos, ardillas, patos, de todo. Esta es la zona conocida como Little Venice, la pequeña Venecia. Hay barcos que son casas, incluso. Está muy, muy linda esta zona. Y este es el homenaje a Lady Di. Es una fuente donde está todo el mundo metido reflejando el espíritu de la princesa Lady Di. Y justamente, todos divirtiéndose, los chicos, en pleno verano, vacaciones, en el homenaje a Lady Diana. Y así nos vamos impidiendo de esta increíble ciudad a la que volvería una y mil veces a quedarme muchos días más. Porque tenés de todo para hacer. Solo traer un buen par de zapatijas para caminar muchísimo y disfrutar de la cultura. Sobre todo porque tenés mucho para aprender y para conocer. Ahora nos vamos para Dublín, Irlanda y te vamos a gustar en los próximos programas mucho más de esta nueva ciudad.